Ja, 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 ja Píntame la cara, yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcadas Tú y yo payasos fantaseando por su amor Y ella ni devuelve la mirada Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a un amor emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Las chanzas Señalas Se ríen así sin piedad Pero son Amores Ingenuos Despierta Sarcasmo en la vecindad Porque aparentemente Ella es feliz Y se rulan de frente De ti, de mí Y que mal es la mente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y es un circo de amor Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a un amor emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Que causan Las chanzas Señalas Se ríen así sin piedad Pero son Amores Ingenuos Despierta Sarcasmo en la vecindad Porque aparentemente Ella es feliz Y se rulan de frente De ti, de mí Y que mal es la mente La careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y es un circo de amor Mmm 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 Tú piensas otra vez De aquí Y le gusta mi bachata, mi hijita Ajá Suena a los lluvres Que aparentemente Ella es feliz Y se rulan de frente De ti, de mí Y que mal es la mente La careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor